Ambientales En Mazatlán, además de playas recreativas, podemos encontrar algunas otras como el Verde Camacho, que funciona como santuario para la preservación de las tortugas marinas. Integramos a gente de las comunidades al cuidado del medio ambiente y todos los días se colectan los huevos de tortugas marinas, se traen a las zonas protegidas del campamento y de los corrales de incubación y esperando que esas crías eclosionen a los 45 días y de esa manera estamos repoblando. Quienes visitan este santuario pueden vivir la experiencia de liberación de las tortugas. Nosotros damos una plática de todo el trabajo que se hace, tanto de día como de noche y todo el proceso que se lleva a la liberación de tortugas. Desde que se colecta el nido de tortugas, se marca la tortuga, todas las observaciones que se venden en ella, vamos al sembrado, tanto en sala de incubación como en corral y a partir de ahí de 45, 48 días a que vengan a nacer las tortugas. Tratamos de hacerlos pasar a la orilla de la playa, al cual nosotros les hacemos una pequeña simulación, en caso como si fuera un nido natural, como la tortuga viene a nacer y como automáticamente la tortuguita tiende a irse al mar. La tortuga golfina es la que más presencia tiene en las playas de la Perra del Pacífico. Principalmente la tortuga que más arriba aquí con nosotros es la tortuga golfina. Estamos hablando de un 98, 99% de esa especie. Ya el otro porcentaje puede ser tanto tortuga laúd como tortuga prieta. ¿Cuántos huevos es capaz de poner la golfina? Alrededor de 95, 96 huevos y lo hace de dos veces o tres por temporada, o sea con intervalos de 15 días. La tortuga prieta pues lo hace una vez nada más y pone alrededor también de 90, 100 huevos. Y la tortuga laúd, tuvimos una y creo que tuvimos como 60 huevos de esa tortuga. Los expertos explican por qué las liberaciones de tortugas más significativas se hacen durante la noche. Si bien es cierto que también hay depredadores en la noche, es más fácil que se disimule por el color negro de la tortuga cuando nace y después cambia esa coloración. Entonces los depredadores, las aves, ellas normalmente al oscurecer las aves emigran, se van a sus lugares donde descansan y no tienen ese ataque. Sin embargo, pues en la noche sí también tienen lo de cangrejos, que hay más cangrejos en la noche y pues a veces hay peces, pero es más seguro en la noche porque hay un camuflaje natural a través de la oscuridad. Se sabe que no hay relación con la madre una vez que la tortuga sale del huevo y así es como el reptil sobrevive los primeros instantes de vida. La tortuga, o sea lo que es el ombligo, vamos a decir, es una parte que es el vitelo, donde cuando se va formando en el huevo, se va formando la tortuga y va quedando, la yema la va reabsorbiendo como un alimento que tiene ahí dentro del huevo. Cuando ya está lista para nacer, rompe el cascarón, sale y le queda poquito. Este es el alimento que puede durarle uno o dos días en la que ella se enseña a capturar este pequeño plantón, fitoplancton.